Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Tengo preparado hoy un mensaje que es para mi muy importante y espero que también para ti es algo muy importante. Porque quiero preguntar, ¿qué es la iglesia? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia? En el mundo que vivimos hoy tenemos muchos que hablan de la palabra iglesia, pero no dan la significación, no nos enseñan qué es la iglesia. En realidad hay tres diferentes significaciones, significados de la palabra iglesia. Muchos hoy en día están muy equivocados, piensan que es un edificio. Y para ellos la iglesia es el edificio, pero es la verdad. La iglesia es un edificio, un pedazo de lodo, hecho de lodrillos, hecho de madera, hecho de metal. Esta es la iglesia. Cuando yo estuve niño en la escuela dominicana, me enseñaban algo, pues un poco ensanzato, ¿verdad? Pero me enseñaron así. Aquí es la iglesia, aquí está lo de arriba, ¿verdad? ¿Cómo se llama en inglés? Stiple, ¿verdad? Ábrelo y ahí está la gente, dicen. Bueno, esto no es la iglesia. La iglesia no es el edificio. La verdad es, la iglesia es la gente. La iglesia es la gente. ¿Qué es la iglesia? Gente, eso es algo que debemos saber. Y hoy en día muchos no conocen esto. Mucho ha cambiado desde el tiempo de Cristo. Y por esto es importante que no solamente miramos y preguntamos qué es la iglesia, pero que miramos en la Biblia lo que la Biblia enseña es la iglesia. Porque el mundo de hoy no entiende qué es la palabra iglesia. Muchos están manejando en el carro y miran a un edificio grande que dice tal iglesia, y dicen, mira esta iglesia. Pero es el edificio. No, la iglesia no es el edificio. La gente adentro son la iglesia. La palabra iglesia viene de griego. Y la palabra es eclesia. Bueno, ¿de dónde viene la palabra iglesia? Casi igual, ¿verdad? Iglesia. Eclesia. Y la palabra significa una asamblea llamado fuera. Una iglesia es algo, es gente, quien el Señor ha llamado, venga fuera. Y por nosotros que somos salvos, Dios está llamando a nosotros, venga fuera del mundo. Y la iglesia es fuera del mundo. Llamado fuera. Entonces, vamos a hablar de esto. ¿Qué es exactamente una iglesia según la palabra de Dios? La palabra iglesia se encuentra 80 veces en 79 versículos en la Biblia King James, en inglés. En plural, iglesias se encuentra 37 veces en 36 versículos. Entonces, la Biblia habla de la iglesia, una, y iglesias en plural, más que una. ¿Por qué? Bueno, las dos definiciones nos enseñan esto, qué es la iglesia. Lo que quiero hacer yo hoy es enseñarle qué es la iglesia según la palabra de Dios. Para que podamos entender esta palabra, iglesia, lo que es. De dónde viene, lo que significa la palabra. Vamos entonces a Mateo 16. Mateo 16, un versículo muy importante. Está hablando del Señor Jesucristo. Y mire lo que dice el Señor Jesucristo hablando de la iglesia. ¿Quién lo edificó? Buena pregunta. ¿Quién edificó la iglesia? Mateo 16, 18. Aquí leímos, Cristo hablando. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Está hablando el Señor Jesucristo. Y dice, mire cómo Él dice, está hablando y ahí está Pedro. Y Cristo está hablando y dice, tú eres Pedro. Pero después dice, sobre esta roca edificaré a mi iglesia. Muchos están muy equivocados. Piensan que cuando Cristo dice, esta roca, está diciendo, en Pedro edificó su iglesia. ¿Pero es la verdad esto? Claro que no. Porque en 1 Corintios 10, o sea, sí, 10.4. 1 Corintios 10.4, la Biblia nos enseña exactamente quién es la roca. 1 Corintios 10.4 dice, y todos bebieron la misma vida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual roca era Cristo. Entonces, Cristo cuando estaba hablando a Pedro, dijo, tú eras Pedro. Pero sobre mí, esta roca, yo, la roca, edificaré a mi iglesia. La palabra Pedro no significa roca. Significa piedra. También se llamaba semón, que significa arena, ¿verdad? Entonces, ¿quién es la roca? Jesús. ¿Cuándo comenzó la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia comenzó con Jesucristo. Cuando Cristo derramó su sangre en la cruz, Él comenzó, murió por su iglesia. Y Cristo Jesús es la roca. Jesús. Y Él es quien edificó su iglesia. ¿Y cuál es su iglesia? La iglesia es todos los salvos. Todos los salvos. Vamos a ver esto. Si uno recibe a Cristo como su salvador, es parte de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Gente. Entonces, si tú eres salvo, tú eres parte de la iglesia. La Biblia es muy clara de esto. Entonces, Cristo Jesús murió para comenzar su propia iglesia. Y esta iglesia, la Biblia llama su cuerpo. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es muy importante que entiendas esto. Porque la iglesia es todos los que son salvos. Son ya parte de la iglesia de Cristo. Lo cual es su cuerpo. Vamos a Colosenses. Voy a leer muchos versículos hoy. Y mi deseo no es dar mi opinión. O dar alguna enseñanza o tradición de hombres. No quiero enseñar lo que dice una denominación. Quiero enseñar nada más que lo que dice la palabra de Dios. Por mí, como un creyente de la Biblia, yo solo quiero servir a Dios y seguir a su palabra. No a los hombres o las enseñanzas de otros que dicen que son cristianos. Pero enseñan cosas nefanas, cosas muy apartadas de la Biblia. La Biblia enseña aquí. En 1 Corintios 1, 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. El cual es principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. Entonces, Jesucristo es que la cabeza, la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Y Él es la cabeza de la iglesia, lo cual es su cuerpo. Así claramente nos enseña. Y dice, la cabeza del cuerpo coma la iglesia. La iglesia es el cuerpo y el cuerpo es la iglesia. También en versículo 24. Que ahora me regocijo en mis sufrimientos por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, su cuerpo es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Muy claro, ¿verdad? La Biblia nos enseña algo claramente, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Efesios 1, 21 y 22. Y sujetó todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Otra vez, dice, a la iglesia coma la cual es su cuerpo. Entonces, sin duda, la iglesia es el cuerpo y el cuerpo es la iglesia. ¿Cuerpo de quién? ¿De Pedro? No. Cuerpo de Cristo. Ahora, después que comenzó su iglesia, Cristo, él usó a Pedro, sí. Pero miramos que cambió de Pedro a Pablo. Miremos también que cambió de judíos a gentiles. Y vamos a hablar más de eso poco más adelante. Pero la iglesia es todos los salvos que están dentro de la iglesia. Todos que vienen a Cristo para ser salvos son parte de su cuerpo. Efesios 5, 23. Porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y él es el salvador del cuerpo. Es como una mujer y su marido. La semana pasada prediqué un mensaje sobre el matrimonio bíblico, y hemos visto esto. Que Jesucristo es la cabeza sobre su iglesia. La iglesia también se llama la novia de Cristo. La novia de Cristo. Y como el hombre es la cabeza, y la mujer debe estar bajo sujeción, o en sujeta al hombre, Cristo es la cabeza, y todos los salvos, su cuerpo, deben estar sujeta a Cristo. Y como cuando se casan uno y otro, la mujer y el hombre se casan, son una sola carne. Son un cuerpo. Cristo murió por su iglesia, y todos los que aceptan a él son parte de su cuerpo. Es un solo cuerpo, la novia de Cristo. Uno. Son. Entonces la Biblia es muy clara. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Vamos a actos sobre hechos 2. Voy a buscar muchos versículos para que puedas ver a esto. Comenzó la iglesia. Actos 2.47 Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces la iglesia consiste de los que son salvos. Empezó con judíos. Hoy en día la mayoría que reciben a Cristo son gentiles. Pero todos los que son salvos son la iglesia de Cristo. El cuerpo de Cristo. Actos Rechos 5.11 Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Capítulo 8. Versículo 1. Y Saúl. ¿Quién era Saúl? Más adelante su nombre es Pablo. Pero Saúl lo consentía en su muerte. En aquel día fue hecha una grande persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y más y más y más. Versículo 3. Pero Saúl asolaba la iglesia entrando por las casas y arrastrando varones y mujeres y los entregaban en la presión. La iglesia existía antes de Pablo. ¿Por qué? Porque comenzó con Jesucristo. Él derramó su sangre. Y la Biblia nos enseña que el testamento empieza con la muerte del testador. Cambió del antiguo testamento al nuevo testamento cuando murió Cristo. ¿Y murió para qué? Murió para su iglesia. Murió para formar su iglesia. Murió para salvar. Y los que son salvos son su iglesia, su cuerpo, su novia. Esta es la enseñanza de la palabra de Dios. Primero de Corintios 15 y 9. Otra vez nos muestra que la iglesia existía antes de Pablo. Primero de Corintios 15, versículo 9. Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero gracias a Dios, más adelante Dios salvó al apóstol Pablo. Y le gustó formar aún más el cuerpo de Cristo, la iglesia. Porque él fue predicando y ganando muchos gentiles a Cristo, los cuales fueron partes de la iglesia. Entonces la iglesia consiste de todos los salvos. Vamos a Efesios 2. Dios, le enseño esto, ¿verdad? Porque hay algunos que yo conozco en el mundo de hoy que dicen algo muy feo. Ellos dicen que la iglesia o el cuerpo de Cristo no comenzó hasta Pablo. ¿Por qué dicen así? Lo que hemos visto es, no, la iglesia comenzó con Cristo. Esto comenzó su cuerpo. ¿Y quién está adentro del cuerpo de Cristo? Ambos judíos y gentiles. Esto vamos a ver poco más adelante. Pero quiero que veas dónde comenzó, quiero que veas dónde comenzó el cuerpo de Cristo. Efesios 2.14 Dice, y adelante, Efesios 2.14 Porque Él es nuestra paz, Jesús, que de ambos ha hecho uno, y ha derribado el muro intermedio que nos separaba, habiendo abolido en su carne la enemistad, aún la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas, para formar en sí mismo de los dos un nuevo hombre haciendo paz. Y para reconciliar ambos, ambos. ¿Quiénes son ambos? Judíos y gentiles en un cuerpo. Reconciliar ambos a Dios en un cuerpo por la cruz, habiendo matado por ella la enemistad. Por la cruz, la cruz. Cristo murió. ¿Para qué? Para formar, para morir por y pagar por los pecados de su esposa, de su iglesia, formar su cuerpo. Versículo 17 Y vino y predicó la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois advenedizos y extranjeros, sino conciudadanos de los santos y de la familia de Dios. Versículo 20 Edificados ¿Quién era edificado? Pues el cuerpo, que es ambos judío y gentil. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Jesucristo mismo siendo la principal piedra del ángulo. Cristo es la cabeza, la roca, la piedra del ángulo, el fundamento. Y él comenzó su iglesia, lo cual es su cuerpo. Lo cual se llama su novia. Vamos a Romanos 12 entonces. Romanos capítulo 12 Y en Romanos capítulo 12 versículos 4 y 5 leímos del cuerpo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen el mismo oficio. En el mismo cuerpo somos. Cinco. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y cada uno miembros los unos de los otros. Entonces hay un cuerpo en Cristo, pero muchos miembros. Todos los que son salvos son parte de este cuerpo, de Cristo. En los tiempos pasados, los siglos pasados, los cristianos tempranos llamaron a esto la iglesia triunfano o triunfana. O como es en español, triunfal. La iglesia vencedora llamaron. ¿Pero qué? ¿De qué hablan? Bueno, la iglesia triunfa es todos los cristianos desde el principio hasta el último que acepta al Señor antes del rapto. Esta es la iglesia. También llamaron a esta iglesia la iglesia universal. Pero no me gusta usar esta palabra. Porque hay otra palabra que significa universal. La palabra católica significa universal. Y lo que pasó es la iglesia católica quiso jactar que esta iglesia es la única iglesia que existe. La única universal. Entonces la iglesia católica dice nosotros somos la universal. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pues mentira. Estudiamos la Biblia y miramos que la iglesia es todos los salvos de Cristo hasta el rapto. Y que la iglesia comenzó con Jesús. Pero esta iglesia católica mienta y dice no, comenzó con Pedro. Y que él es la cabeza. Comenzó con él. No, la Biblia no enseña. La Biblia dice por la cruz fue comenzada. Y muchas de las enseñanzas de la iglesia católica no son de Dios. Pero son mezclas del paganismo con cristianismo. Siempre ha existido antes de la católica la verdadera iglesia de Cristo. Hasta hoy existe. Y todos entienden que es por medio de Pablo que recibimos el evangelio y que estamos bajo el ministerio de Pablo. No de Pedro. Pedro terminó su ministerio en Babilonia. Nunca fue a Roma Pedro. Pero la iglesia católica dice no, Pedro era el primer papa. Mentira. ¿Quién fue a Roma? Pablo. ¿Por qué no escuchan a Pablo? Los católicos. ¿Por qué están equivocados? Y no son de Dios. No son universal. Son erróneas. ¿Verdad? Tienen errores sus enseñanzas. Pero es otra enseñanza esto. Pero primero de Corintios 12, empezando en versículo 12, dice, hablando de este cuerpo. 12, 12 dice, porque de la manera que es uno el cuerpo, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros de este un cuerpo, siendo muchos, son un mismo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Oiga bien, ora judíos o gentiles, ora siervos o libres, y a todos nos se ha hecho beber en un espíritu. Entonces, esto, el cuerpo de que habla, es un cuerpo que tiene adentro judíos y gentiles. Pues leímos el libro de actos o rechos y miramos una transición. Bueno, comenzó la iglesia con los apóstoles, ¿verdad? Judíos. Y algunos aceptaron. Y algunos rechazaron. Los que hubieran aceptado al Señor, entraron. Y fueran salvos. Nosotros hoy en día, ¿cómo somos salvos? Por fe en el Evangelio. Y Efesios 1, para eso nos enseña cómo recibimos el Espíritu Santo. Aquí hemos leído que ambos, los que fueron bautizados por el Espíritu en un cuerpo. Judíos o gentiles. Los judíos fueron bautizados por bautizar en agua, por hablar en lenguas, para poner manos encima. Así recibieron ellos el Espíritu Santo. Pero en el libro de actos o rechos había una transición de judíos a gentiles. Y mire, había milagros, porque ellos vivían por la vista, los judíos. Necesitaban una señal. ¿Pero qué dice el apóstol Pablo? La transición hubo. Y ya dice que nosotros vivimos por fe, no por vista. Ya no necesitamos estos milagros y otras cosas. Nosotros estamos salvos por el Evangelio. Y por recibir el Evangelio, según Efesios 1, 13, esto es cuando recibimos el Espíritu Santo. Pero en la Biblia es muy claro que el cuerpo consiste de judío y gentil. Ambos bautizados en un cuerpo. Aunque que fueran bautizados un poco diferente en el Espíritu los judíos, como recibieron. Nosotros recibiríamos el Espíritu hoy solo por fe. No por vista, no por lenguas, no por bautismo en agua. El agua no nos da el Espíritu Santo. Lo que da el Espíritu Santo es fe. Y al momento que creímos, estamos sellados con el Espíritu Santo. Y bautizados dentro del cuerpo de Cristo. Gálatas 3. Yo quiero que todos entiendan eso. Porque hoy en día hay muchos que no entienden. Que ellos están equivocados en quién es el cuerpo de Cristo. Gálatas 3, 28 dice. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra. Porque todos vosotros sois en Cristo Jesús. En el cuerpo no existe judío ni gentil. Solamente salvos ellos son la iglesia o el cuerpo de Cristo. Claramente nos enseña esto en 1 Corintios 10, 32. Espero que me entiendas, ¿verdad? Voy al último pronto a hablar de la iglesia local. Pero tres grupos hay. Según 1 Corintios 10, 32. Miren lo que dice. No des ofensa a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. En los ojos de Dios hoy en día solo existen tres grupos. Los judíos perdidos. Los gentiles perdidos. O la iglesia. Y la iglesia es cualquier de los dos, judío o gentil, que es salvo. Entonces la iglesia es el que es salvo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, no importa si eres un judío o un gentil. Al momento que recibes a Cristo como su salvador, eres parte de la iglesia. Parte del cuerpo de Cristo. Esto se llama la iglesia. Todos los salvos, el cuerpo de Cristo. Me llamo esto. Lo llamo la iglesia. La iglesia consiste de todos los que es salvo. Todos los que han recibido a Cristo. Son parte de la iglesia. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de esto. Leyendo por el libro de Actos o Rechos. Actos o Rechos 12, 1. Y en el mismo tiempo, el rey Herodes tendió las manos para maltratar a ciertos de la iglesia. Quería él matar a algunos que fueron salvos. Versículo 5. Así que Pedro era guardado en la prisión, mas la iglesia hace oración a Dios sin cesar por él. La iglesia y los que fueron salvos oraron por él. 13, 1. Había entonces, en la iglesia, que estaba en Antioquía, ciertos profetas y maestros. Y más y más y más. La iglesia. 15, 4. Y venidos a Jerusalén, fueron recibidos de la iglesia. ¿De quién? De apóstoles y ancianos. Entonces, ¿de quién? De los salvos. Los salvos son la iglesia. Uno bueno. Actos o Rechos 20, 28. Espero que me puedes entender. Actos 8, 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros. Y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobrevedores. Para apacentar la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. La Biblia dice que Cristo compró la iglesia con su propia sangre. ¿Qué dice Efesios 1, 7? ¿En quién tenemos redención? Por su sangre. El perdón de los pecados. Entonces, la Biblia enseña a todos que por fe en el Evangelio reciben a Cristo. Ellos son salvos. Y los salvos son el cuerpo de Cristo o la iglesia. Me gusta llamar a esto un organismo espiritual. Es un organismo espiritual. Todos que son salvos desde el principio hasta el rapto. Son parte del cuerpo de Cristo. Estos son los salvos. Es el cuerpo de Cristo. Esto es cuando la Biblia habla de la iglesia en singular. Ahora miramos a lo que se llama iglesias en plural. Esto es la iglesia local. Esto es una iglesia. O podemos decir salvos en un lugar específico, juntando entre sí. Así es lo que llamamos la iglesia local. Y la iglesia local es lo que comenzó Pablo. Esto me gusta llamar la organización. Vamos a dar un ejemplo. Cuando anduvo predicando Pablo fue a muchos lugares. Fue a Corinto. Fue a Roma. Fue a Éfeso. Fue a Tessalonaica. Colosenses, ¿verdad? Él anduvo predicando en muchas partes. Y en cada lugar donde fue el apóstol Pablo, él plantó una iglesia local. Que consiste de gente salvos en aquel lugar específico. Fueron parte de la iglesia. Pero fueron una iglesia pequeñita. Un cuerpo pequeñito en un solo lugar. Todos estos juntos son parte del cuerpo. Pero estos son parte de la iglesia. Entonces se llaman iglesias locales. Asambleas locales. Encontramos estos en el libro de Actos también. La iglesia local se llama. Entonces en Actos capítulo 9 versículo 31. Las iglesias entonces por toda Judea y Galilea y Samaria. Tenían paz. Las iglesias, plural. Mire a 14.23. 14.23. 23. Y cuando les hubieron elegido ancianos en cada una de las iglesias. Y habiendo orado con ayunos. Los encomendaron al Señor. Estos son iglesias locales. Son iglesias locales. Muchos versículos que hablan de esto. 15.41. Dice. Y anduvo por Siria y Cilicia. Confirmando las iglesias. Confirmando las iglesias. 16.5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Y eran aumentadas en número cada día. 18.22. Este 18.22. Mire lo que dice. Y cuando hubo descendido a Cesarea. Y hubo subido y saludado a la iglesia. Descendió a Antioquía. A la iglesia. La iglesia que estaba en Cesarea. Entonces estos son iglesias locales. En 20.17. Y enviando desde Mileto. A Efeso. Efeso. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Según la palabra de Dios. Comenzó muchas iglesias locales. El apóstol Pablo. Cada persona que él ganó a Cristo. Era parte de esto. La iglesia. Que se llama la novia de Cristo. O el cuerpo de Cristo. Pero ellos tenían que tener un lugar. Reunir con otros cristianos. Por esto plantó iglesias locales. Grupos de gente salvo. Reuniendo en un lugar específico. Y hay muchos, muchos versículos que hablan de esto. Por ejemplo. 1 Corintios 4. Y no quiero dar demasiados versículos. Pero quiero dar tantos para que puedas entender. Que lo que estoy diciendo no es mi opinión. Es la palabra de Dios. 1 Corintios 4.17. Por lo cual os envié a Timoteo. Que es mi hijo amado y fiel en el Señor. El cual os recordará de mis caminos. A los cuales son en Cristo. Como yo enseño en todas partes. En todas las iglesias. Iglesias locales. Organizaciones locales. De hombres cristianos organizados juntos. Esta es la iglesia. El cuerpo de Cristo. Todos los salvos. Pero esta es la iglesia local. Una organización. De gente reuniendo. En un lugar específico. Puedes entender eso. 1 Corintios 7.17. Dice. Todas las iglesias. 7.17. En todas las iglesias. Colosenses 4.16. La iglesia de los laodeseas. Los de laodeseas. 1 Tessalonicenses 1.1. La iglesia de Tessalonicenses. Vamos a Galatas 1.2. Pues mucho la Biblia. Uno debe entender esto. Porque hay muchos que no entienden. He escuchado de gente que. Que creen solo en esto. Y no en esto. Y viceversa. Algunos creen solo en el número 2. Pero niegan el número 3. No. Ambos existen en la Biblia. Otros. En el mundo que son perdidos. Ni idea tienen del versículo. De número 2 y 3. Ellos piensan que la iglesia es un edificio. No entienden que. Cuando hablamos de la iglesia. Hablamos de gente. Todos salvos. O. Un grupo de gente salvo. En un lugar específico. Reuniendo. Junto. Dije. Galatas 1.2. Y todos los hermanos que están conmigo. A las iglesias de Galacia. Y viene lo que dice el versículo 22. Y no era conocida de vista. A las iglesias de Judea. Había muchas iglesias locales. Comenzó el apóstol Pablo. La mayoría. Fue Pablo como un misionero. Viajando. Predicando. Ganando almas a Cristo. Cuando recibieron al Señor Jesucristo. Fueron parte del cuerpo de Cristo. Pero él formó en cada ciudad. En cada lugar donde él. Un cuerpo de creyentes. En una iglesia local. ¿Me entiendes? Y estas iglesias usualmente se reunían en casas. No existe en la Biblia un edificio. ¿Por qué? Porque cuando uno aceptó al Señor en aquella vez. Estaba instantáneamente en contra de Roma. Porque en la Biblia. Leímos de Roma. Y como Roma tenía control sobre todo el mundo en aquel tiempo. O bueno. Aceptar al Señor. Es decir que Jesucristo es Dios. Bueno. César de Roma en este lado. Estaba diciendo. Tú puedes adorar a cualquier Dios que quiere. Solamente que incluye a mí. Como un Dios. Entonces el apóstol. El César de Roma dijo. Yo soy Dios. Y todos tienen que adorar a mí. Como un Dios. Pues los cristianos aceptaron al Señor. Y dijeron. Él no es un Dios. Y él dijo. Cállese. Diga que soy Dios. No. No puedo decirlo. Ok. El César mató miles y miles y millones en realidad. De cristianos. Porque los cristianos no quisieron decir que él era Dios. O un Dios. Fueron echados a los leones. Quemados en la fogota. 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 Eran matados. Entonces. Aceptar al Señor como su Salvador. Es ser un amigo de César. Entonces tuvieron que reunir. Ellos en secreto. Para no morir. Y miren lo que pasa. Siempre reunieron. No en edificios grandes. En el centro. No existía. En secreto. En casas. Actos o Rechos 8.3. Pero Saúl. Saludar a Priscila y a Aquila. Mis colaboradores en Cristo Jesús. Y pusieron sus propios cuellos por mi vida a los cuales no doy gracias yo solo. Más aún todas las iglesias de los gentiles. A sí mismo a la iglesia que está en su casa. Y en la Biblia no existe esto. Edificios. Ahora no es pecado tener uno hoy en día. Si quieren reunir juntos en una iglesia. Pero la verdad que el edificio no es una iglesia. La iglesia es la gente. Por esto desde el principio nunca los cristianos tempranos llamó a un edificio a la iglesia. Llamaron a un edificio a la capilla se llama. O el edificio donde reunimos. Es una cosa moderna llamó al edificio a la iglesia. Porque no es. La iglesia es la gente. El pueblo. Mira Román. Primero de. Vamos a ver. ¿Dónde estoy? Primero de Corintios. 16.19 Las iglesias de Asia os saludan. Os saludan mucho al señor Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Colosenses 4.14. Mira lo que dice. Colosenses 4.14 dice. Os saluda Lucas, el médico amado. 4.15 Saludar a los hermanos que están en la odisea y a ninfas y la iglesia que está en su casa. Entonces en la Biblia miramos que la iglesia es la gente, no un edificio. ¿Me entiendes bien? Eso es muy importante porque hoy en día no entienden eso. Hoy en día si uno quiere comenzar una iglesia, usualmente el estado dice, pues tú no puedes tener un edificio si tú no vienes a nosotros y pides permiso. ¿Por qué debemos pedir permiso del estado comenzar una iglesia? No entiendo. Filemón 1.2 Y a la amada Apía y a Archipo, compañero de la milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Estos fueron iglesias en casas de hombres. Iglesias locales. Gente salvo, reuniendo en un lugar específico, teniendo culto en su casa. ¿Por qué se llama culto? Porque tenía que reunir en secreto. Culto, oculto, ¿verdad? Escondidos. Apartados porque fueron llamados fuera del mundo para reunir. Llamamos a estos iglesias locales. Y estos son algo interesante e importante. Ahora, cuando yo estuve en Honduras como predicador, conocí a un hombre que en inglés se llamaban Baptist Brider. Había un Baptist Brider. ¿Qué es un Baptist Brider? Cuando yo fui al instituto bíblico, bajo la predicación de mi pastor, él habló bien entre la diferencia entre los dos. Él nos enseñó cómo comenzar esto, la iglesia local, pero también explicó bien que la iglesia, la iglesia, si esto es sólo una iglesia en un lugar, una iglesia, en un lugar específico, la iglesia, él enseñó bien, es todos los salvos. La iglesia triunfa, triunfina, o algo es la palabra. Él mostró que todos los salvos son parte del cuerpo de Cristo. Y él explicó bien esto, porque es muy importante. Pero yo, y él también me dio advertencia, que había muchos bautistas, especialmente en el día de hoy, que niegan que existe esto. Y que ellos dicen que sólo esto es la iglesia. Y que esto no existe. Y ellos se llaman Baptist Briders en inglés, le llamamos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que cada iglesia local es un cuerpo, y cada uno es la novia de Cristo. Pues si esto es la verdad, ¿cuántas novias tiene Cristo? ¿Bastantes? Bastantes. ¿Es un mormón, el Señor Jesucristo? ¿Tiene muchas esposas? Claro que no. La Biblia nos enseña claramente, en Efesios capítulo 4, que hay un cuerpo de Cristo. Ahora, podemos llamar esto, sí, asambleas o cuerpos pequeñitos de la iglesia local. Pero hay un solo cuerpo de Cristo, y esto es esto, todos los salvos, es el cuerpo de Cristo, todos los que son salvos. ¿Cómo debemos enseñar que esto, y esto, y esto, y esto, y esto, es la novia de Cristo? No. La novia de Cristo, cuando habla la Biblia de la novia de Cristo, es esto. Todos los que son salvos, son la iglesia, que es la novia de Cristo. Y en Honduras, conocí a un hermano allí, que dice que es un pastor. Y él me dijo, mire, vaya primero de Corintios 2.2, porque él negó que existía la novia de Cristo. Y él me dijo, la novia de Cristo es mi iglesia. La iglesia mía local. Y cada iglesia local es la novia de Cristo, según él. Bueno, entonces Cristo tiene muchas mujeres, qué pecado. Pero esto es que enseñó él. Y él niega que existe la iglesia, la novia de Cristo. Entonces, estaba hablando conmigo, diciendo, mire, primero de Corintios 2.12. Y yo leí, porque de la manera que es uno el cuerpo, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros de este un cuerpo, siendo muchos, son un mismo cuerpo, así también es Cristo. Entonces, él me dijo, esto se aplica solamente a esta iglesia, la iglesia de Corinto. Y cada iglesia, según él, es su propio cuerpo, y cada iglesia, según él, es su propia novia de Cristo. Y yo dije, hermano, no estoy de acuerdo contigo. No está bien lo que estás enseñando. Estás negando que existe la iglesia, la novia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y yo dije, por favor, venga conmigo a primero de Corintios, capítulo 1, versículo 1 y 2. Y él dijo, ok, usted está equivocado, me dijo. Pero ok, vamos a leer lo que tú dices, me dijo. Ok, vamos a ver entonces, primero de Corintios 1.1. Pablo, llamado a ser apóstoles de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sostenes. Dos, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y él dijo, ah, hasta ahí, mire, estoy correcto. Cada iglesia es su propia novia de Cristo, me dijo. Y yo dije, hermano bendito, por favor, escuche. ¿Puedo terminar, versículo 2? Bueno, vaya, me dijo. Dos, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santos. Oiga bien, con todos, los que en todo lugar, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así de ellos como el nuestro. Pablo está escribiendo el libro de Corintios, no solo a esta iglesia local, pero a todos, en todos lados, que invocan por fe en el Evangelio, invocan el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, el libro de Corintios, 1 y 2, no fue solo escrito a una iglesia local, diciendo que esto es un cuerpo. Está escrito a todos los cristianos, diciendo, todos los que son salvos son parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es la novia de Cristo. Y equivocado es llamar cada uno de esos una novia. Porque Cristo no tiene más que una novia. Su novia es todos los que son salvos. Bien importante entender eso. Bueno, con esto vamos a Efesios 1.22 otra vez. Y quiero terminar. Pero quiero que entiendan que la Biblia es muy clara, ¿verdad? ¿Quién es la iglesia? ¿Para qué murió Cristo? ¿Sólo para esta iglesia y esto no? Y quizás esto, pero esto definitivamente no. ¿O Cristo murió por todos los almas del mundo? Sí, Cristo murió por todos. Y todos los que aceptan a Él son parte de su iglesia. No importa si se reúnen en Corinto o en Tesoronaica. No importa en cuál de estas iglesias, estas iglesias locales donde reúnen. Todos los que son salvos son parte de este cuerpo. ¿Sabes qué? Otra cosa. No cada iglesia local está llena de gente salvo. Muchas iglesias locales hoy tienen gente perdida que están adentro. ¿Cómo pueden ser ellos parte de la iglesia, la novia de Cristo, si no son salvos? He conocido, he predicado en muchas iglesias locales. Tengo ahí un folleto de un evangelista famoso, lo cual en 1940 algo predicó. Y tengo ahí escrito lo que Él predicó. Y Él dijo, en todas las iglesias donde yo he predicado, yo pienso que ni 50% de aquellos sentados ahí escuchándome fueran salvos. Confesó Él que entre las iglesias locales que ni 50% fueran salvos. ¿Son parte de la iglesia, la novia de Cristo, el cuerpo de Cristo? Si son miembros, pero perdidos. No. Sabemos que cuando la Biblia habla de la iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, está hablando solo de todos los salvos. Pero es importante tener un lugar para reunir nosotros como una iglesia local. Vamos a versos 1.22. Como te dije, hemos comenzado leyendo esto. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es el jefe de la iglesia? Efesios 1.22. Y sujetó todas las cosas debajo de sus pies y diolo por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia. 4.15. ¿Quién es el jefe de la iglesia? Cristo. Jesús. 4.15 dice, Antes, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza a saber, Cristo. Hemos leído en Colosenses 1.18, como Cristo es la cabeza. Y 1 Corintios 11.3, también dice que la cabeza del hombre es Jesús. Le digo esto porque hoy en día, especialmente aquí en los Estados Unidos, hay gente que dice, para comenzar esta iglesia, tú tienes que ir al gobierno secular, y pedir permiso de ellos, incorporar su iglesia. Y ellos dicen, tú tienes que tener la incorporación, incorporación, y tienes que ser una iglesia local incorporada. Bueno, allí está la palabra corp, de latín es corpas, cuerpo. Y lo que están haciendo ellos, están diciendo, no necesitamos a Cristo como el cuerpo, la cabeza del cuerpo. Nosotros queremos el Estado, darnos derecho a ser un cuerpo. Qué vergüenza, ¿verdad? Porque según la palabra de Dios, el cuerpo es de Dios ya, cuando somos salvos. Y cada uno que se reúne en un lugar local, son parte del cuerpo, y tiene como su cabeza Jesús. ¿Por qué entonces, van al gobierno pidiendo permiso, ser un cuerpo, en tal lugar? Lo que quieren ellos, es comenzar como un negocio, y no como una iglesia. Incorporar algo, es hacer algo, un negocio. Y ahora, cuando uno va al gobierno pidiendo permiso, están diciendo, quiero que tú seas mi cuerpo, mi cabeza, sobre mi cuerpo. Y quiero que tú nos da reglas, para que no pagamos impuestos. Y lo que están haciendo, están diciendo, no queremos a Cristo como la cabeza, queremos el Estado. Por esto yo, nunca, incorporé, mi iglesia. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que soy salvo, y soy parte de la iglesia. Y que mi cabeza es Cristo. Y estoy en su cuerpo. No voy al gobierno, y pedir permiso, ser un cuerpo, cuando ya estoy parte, del cuerpo de Cristo. ¿Me expliques? Entonces, ese es el problema. Pero aquí en los Estados Unidos, muchas iglesias, han incorporado, han pedido permiso del Estado, existir. Cuando hacen así, ¿sabes qué hacen? Poner a sí mismo, bajo las reglas, de los gobiernos, de los negocios. Y si el gobierno viene y dice, ah, tú eres incorporado, tienes la esencia existir, según nosotros, entonces ya vamos a quitar, esta esencia. O puede venir el Estado, y decir a un predicador, de una iglesia incorporada, ya no puedes predicar más esto, porque está contra la ley de nosotros. En la Biblia, nunca incorporaron, con el Estado. Porque el Estado, siempre estaba en contra de Dios. Pero la mayoría de las iglesias, alrededor del mundo ahora, están incorporados. Ahora, los Estados Unidos, poco a poco, ha sido cambiado, a una, a un gobierno, secular, muy secular, muy pecaminoso, con mucha corrupción, pero también, un gobierno de comunismo. Y lo que pasó en China, y en Rusia, es que el gobierno, cuando tomó control, los comunistas, dijeron a las iglesias, tú tienes que registrar, con nosotros. Tú tienes que incorporar, o tú no tienes derecho, reunir. Casi igual que César, ¿verdad? Por esto, reunieron en casas, olvidé poner aquí, en casas. Entonces, si tú, estás obedeciendo, al gobierno, tu cabeza, es el gobierno, el Estado, y no Dios. Por esto, yo, rejuzco, 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 bueno, yo, no quiero, incorporar, porque esto, es pedir permiso, al Estado, existir como un, cuerpo. Cuando, según la Biblia, ya existo yo, dentro del cuerpo de Cristo. ¿Me entiendes? Y cuando ellos, registraron las iglesias, en Rusia, todas las iglesias, registraron, y ellos, bueno, ya tenemos sus nombres, y donde se reúnen, vamos a, quitarlos. Y ellos, capturaban toda la iglesia, y tuvieron que estar, reuniendo en secreto, o si no, van a la cárcel. Igual en China, o chino, como se llama este país, ¿verdad? Y, si usted vive allí, y quiere reunir, bueno, si viene el Estado, le meten en la cárcel, porque no permiten reunir. Entonces, yo no sé, por qué hay gente, que quieren ir al Estado, y rogar permiso, reunir. Cuando, según la palabra de Dios, tenemos derecho, a reunir, porque ya estamos, en la cooperación, en el cuerpo, de Cristo, no del Estado. Pero así es, muchos, quieren ir en contra, de Dios. Pero la mayoría, quieren ser un negocio, porque la ley dice, bueno, si tú eres incorporado, no tienes que pagar impuestos. ¿Qué dio el Señor Jesucristo? Hay que pagar, a César, lo que es de César. Hay que dar a César, lo que es de César, y a Dios, es lo que es de Dios. ¿Por qué quiere uno, ser pastor, o predicador, y ir al Estado, y pedir permiso, predicar el Evangelio? Cuando ya tenemos permiso, de nuestra cabeza, Jesucristo, predicar. Tengo en la Internet, la iglesia de la nube.com, no es un negocio, no es una iglesia, incorporada, no, es nada más, que, una asamblea, llamado fuera. En la Internet, llaman la Internet, la nube. Entonces, por medio de la nube, del Internet, pongo mis videos, para que tú, un cristiano, pueda ir conmigo, un cristiano, estudiando la palabra de Dios. El que dice la palabra de Dios, donde hay dos, o tres en mi nombre, estaré yo, entre ellos, en medio de ellos. Entonces, nosotros podemos reunir, por medio de este, este medio, y no necesitamos permiso, del gobierno. Si algo, alguien me enseña, me envía dinero, gracias, le digo. Pero yo no busco dinero. Y si gano algo, si alguien me envía, una ofrenda, lo cual necesito, ¿verdad? Yo siempre pongo aquí, en mis impuestos. Y cada año, cuando viene el 15 de abril, lleno todo, y si necesito pagar, lo pago. Si no necesito pagar impuestos, no lo pago. Según la ley, tú tienes que ganar tanto, antes que pagas. Y siempre estoy abajo, porque estoy muy pobre yo. No recuerdo la última vez, cuando yo tuve que pagar impuestos, porque estamos muy pobres nosotros, aquí en los Estados Unidos. Pero yo estoy dispuesto, pagar impuestos, si la ley manda. Yo no quiero pedir, al Estado, permiso existir, como un negocio. Para mí, la iglesia no es un negocio. Es para predicar la palabra, ganar almas, y enseñar la palabra a Dios. Dios puso a sí mismo encima, de la iglesia. No debemos, quitar a Jesús, y poner el Estado, como muchas iglesias hoy hacen. Con lo en inglés, se llama la 401c, o algo así. Incorporaron a la iglesia. Entre la iglesia, tenemos, los ancianos. Ven conmigo a, actos o rechos, 14, 23. Yo no quiero hacer nada mal. Uno me ha preguntado, tú no puedes predicar, sin permiso del Estado, ¿verdad? Así puedo predicar, sin permiso del Estado, porque por dos mil años, había administradores, predicadores, predicando sin permiso del Estado, porque es diferente yo. Yo necesito predicar, y no voy a buscar a César, y pedirle, da mi permiso, hablar de Cristo, por favor. No, yo quiero hablar de Dios, porque Dios me mandó. Actos 14, 23. Y cuando les hubieran elegido, ancianos, en cada iglesia, en una de las iglesias, y habiendo orado, con ayunos, y más, y más, y más. Entonces, en la iglesia, tenemos, ancianos, tenemos pastores, y tenemos, diáconos. También, como Pablo era, misionero, misionero, y evangelistas, menciona. Yo llamo a mí mismo, no pastor, yo llamo a mí mismo, misionero evangelista, o evangelista misionera. ¿Por qué? Porque evangelista es, uno enviado, y misionero es, no, perdón, misionero es, es uno enviado, evangelista es para evangelizar. Y mi deseo es, evangelizar a los perdidos. Primero de Timoteo, 5, 17, hasta 18, mire lo que dice aquí, primero de Timoteo. Entonces, yo, quiero servir a mi Dios, según, la palabra de Dios. No quiero, servir a Dios, y pidiendo permiso, hacerlo, cuando Dios, ya, me da permiso. Pero mire lo que dice, en primero de Timoteo, 5, 17, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doblada honra, y mayormente los que trabajan en la palabra y doctrina. Porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey, al buey, que trilla, y digno es el obrero de su jornal. Si alguien me envía una ofrenda, yo lo recibo, porque según la palabra de Dios, tengo derecho, vivir por, predicar el Evangelio. Dice también esto en Corintios. Pero, cada vez que me envía algo, lo apunto, y cuando viene el tiempo, pagar impuestos, si necesito pagar, lo pago. Muchos dicen, no, debes hacer así, debes incorporar, ya no tienes que pagar nada. No, pero ya, tengo otro jefe, el Estado, y no Dios. Y ellos me mandan, tú no puedes hablar nada, del matrimonio homosexual, o tú no puedes decir, esto. Y ve como yo he, cambiado, mi cabeza. Entonces, tengo mi ley, la palabra de Dios. En los Estados Unidos, permiten entrar muchos muslamanes. Y entre los muslamanes malvados, y ellos hacen todo lo que quieran, y viene el gobierno, viene la ley, y dice, tú no puedes hacer esto, porque tenemos leyes. Y ellos dicen, no, por sus leyes, mi ley es Saria, la ley de la Corán, sigo yo, y nada más. Y miren, el Estado dice, oh, está bien, es separación del Estado y religión. Y un cristiano dice, pero esta es mi ley. Y la ley dice, y ellos, no importa, tú tienes que hacer lo que digamos. Porque están en favor de los muslamanes, en la separación del Estado y religión, pero con un cristiano que existía mucho antes de los muslamanes. Mire, los muslamanes no empezaban hasta 700 algo. Porque el gobierno es tan corrupto, que dice, no, tú no tienes ningún derecho cristiano, cállese. No, mi ley es la palabra de Dios, lo sigo, y hago lo que dice. Entonces, doy a César, lo que es de César, y doy a Dios. Algunos me han dicho, me gustaría enviarte una ofrenda, pero no lo voy a hacer, si yo no puedo quitarlo de mis impuestos. Entonces, si tú puedes incorporar, entonces todo lo que te doy, yo puedo poner, y pagar menos impuestos. O yo no voy a cambiar mi cabeza, para ayudar a usted. Lo siento, pero no lo hago. Muchas cosas que quiero decir. La cabeza de la iglesia es Jesús, y no un gobierno secular. La iglesia ha existido antes, muchos años antes, desde la muerte de Cristo, casi 2,000 años. Y Jesucristo no permitió, no preguntó permiso de César, comenzar su iglesia. Cristo lo hizo todo, para comenzarlo. Él es la cabeza, Él no busca del Estado permiso. ¿Cuál es la obra de la iglesia? ¿Qué es que la iglesia debe hacer? Efesios 5, 11, es un buen versículo. Efesios 5, 11, nos enseña esto. Y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, más antes, reprendedlas. La iglesia, su propósito es, el propósito es, predicar en contra del pecado. Y siempre debe estar separado del Estado, porque usualmente el Estado es tan pecaminoso, que ataca a la iglesia. Y debe siempre tener libertad la iglesia y predicar contra la corrupción. Pero si la iglesia se junta con el Estado, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo podemos predicar en contra del pecado, cuando ya estamos involucrados con el pecado, o con la corrupción? ¿Me entiendes? También en 2 Timoteo 4, El propósito de la iglesia es, 2 Timoteo 4, 2, y adelante, predica la palabra, que ahí estés a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo? A veces hay un tiempo predicar, porque hay libertad de hacerlo. O sea, hay veces cuando está fuera de tiempo predicar, como en el país de China, ¿verdad? De los rusos, Rusia. Bueno, si permiten o no permiten el gobierno predicar, tú tienes que predicar. Tenemos el mandamiento de Dios. Que estés a tiempo y fuera de tiempo. Redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oído, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y así apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Tú, por tanto, vela en todo, sufre aflicciones, haz obra de evangelista, cumple bien tu ministerio. Yo no puedo cumplir bien mi ministerio, si yo pido al gobierno, por favor, dame el permiso de ser un cuerpo. Cuando ya, según la palabra de Dios, estoy parte del cuerpo de Cristo. Y como parte del cuerpo de Cristo, yo puedo reunirme con otros cristianos, sin permiso de un gobierno. La mayoría de las iglesias que quieren incorporar, es porque ellos quieren un edificio grande. En los Estados Unidos se llaman mega churches, las iglesias megas. Y ellos quieren ser un negocio grande para tener cosas bonitas. ¿Qué importan las cosas del mundo? Lo que importa es las cosas de Dios. El último es esto. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Evangelizar a los perdidos. Marcos 16.15 Nos enseña y nos manda predicar el evangelio a todo el mundo. Romanos 1.15 hasta 16 Está hablando el apóstol Pablo, diciendo que no, que debemos predicar el evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, dijo. Romanos 10.15 Dice que tan bonitos son los pies de los que predican el evangelio. El evangelio es 1 Corintios 15. 1 al 4 Y el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las escrituras. ¿Para qué? Por nuestros pecados. Todo es esto. Para traer otros a Cristo Jesús. Porque todos los que aceptan a Cristo por medio del evangelio son parte del cuerpo de Cristo. Todos los sapos. Después está bien juntar con una iglesia local, una organización que se junta, o que se reúne en un lugar. Está bueno. Le recomiendo, ¿verdad? Te recomiendo. Pero no debemos dar a Satanás la oportunidad de ponerlos bajo la esclavitud a él. Dios no compró su iglesia para que ellos se encolparan a otro. Cristo ama a su novia y quiere que su novia sirve a él y no al Estado. A ver si me puedes entender. Ahí está todo, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia? Sin duda la iglesia no es el edificio. En realidad en la iglesia en la Biblia no había edificios. En casas reunieron. La iglesia es todos los salvos que se llaman el cuerpo de Cristo o la novia de Cristo. Y miramos que el apóstol Pablo comenzó iglesias locales que son gente salvos reuniendo en un lugar específico. Y esto debe estar bajo el liderazgo de Jesús y el anciano, el pastor y el diácono. No bajo permiso del Estado. No bajo como un negocio, pero como un mandamiento de Dios. Espero que me entendiste, ¿verdad? Espero que fue una bendición este estudio. Espero que puedas entender entonces lo que es en verdad la iglesia. Porque yo veo, si el Señor no viene muy pronto, que habrá mucha persecución muy pronto del Estado en contra de la iglesia. Y si este viene, nosotros tenemos que tener libertad reunir en culto. Por esto he comenzado la iglesia de la nube.com para que tú y yo podemos juntarnos por medio del internet y hablar y estudiar las cosas de Dios. No quiero negocio. Quiero solo predicar y enseñar. Y la Biblia dice, si lo hago, la gente debe enviarme algo para ayudarme a comer, ¿verdad? Gracias a Dios. No es pecado tomar una ofrenda. No está en contra de Dios tomar una ofrenda. Es algo que Dios manda. Ok. Ahí está entonces todo. Espero que fue una bendición. Nos vemos el otro domingo con otro sermón en inglés y en español. Dios te bendiga. Adiós. 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 Adiós.